La Academia Naval Vicealmirante César de Wynne Lavandier de la Armada Dominicana arribó este viernes al 148 aniversario de su fundación. En ese lugar, los guardias marinas son formados con estudios de las ciencias navales, marina y navegación. Nuestro periodista Ramón Peguero tiene más detalles. En esta academia cada paso cuenta. Son cuatro años de preparación en el estudio del arte de la navegación al que son sometidos los guardias marinas. Los hombres que dicen forja están para servir con energía, con ahimbo, no solamente en tiempos de guerra, sino en tiempos de paz, buscando siempre proteger la ciudadanía y los intereses del Estado y de nuestra soberanía nacional. Por esta Academia Naval de la Armada Dominicana, Vicealmirante César de Wynne Lavandier han pasado 52 directores y este viernes arribó al 148 aniversario de su creación mediante el decreto 1410 emitido el 28 de mayo de 1875. Demuestra cómo la Academia Naval desde su fundación ha estado ligada a mentes prominentes y progresistas como muchos de ustedes, con pensamientos vinculados al desarrollo nacional y la profesión de la soberanía e intereses de la patria. El curso completo de Náutica se hará precisamente en el periodo de tres años y las materias de estudio se dividen en la forma siguiente. Año primero, aritmética razonada, geometría, trigonometría rectilínea y rudimentos de dibujo lineal. En estas aulas han sido formados en ciencia naval hombres y mujeres de diferentes nacionalidades. Con visión, con deseo de aprender y vienen de Panamá, de Guatemala, de Honduras y de Nicaragua. Dentro de las actividades se ofició una misa de acción de gracias que contó con la asistencia del alto mando militar y policial. También fueron reconocidos ex directores de la academia ubicada en la Avenida España del sector Los Mameyes de Santo Domingo Este. Ramón Peguero, Noticias Telemicro.